Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pituca Ortega, soy la directora del Festival Internacional de Cines de Panamá. ¿Cómo ha ido esta séptima edición? Bueno, es nuestra séptima edición y el número 7 es un número mágico, es el número de la suerte, es el número de la perfección y así lo he sentido yo, que ha sido un festival muy, muy especial y creo que hemos dado, hay como una transición de los años anteriores a este y bueno, el octavo es el número de la eternidad, yo no sé por qué sigue fluyendo y es, así es que creo que vamos por buen camino y pienso que el festival va por muy buen camino. ¿Cuál es la importancia que tiene contar historias a través del cine? Bueno, yo soy muy atrevida y yo digo que el cine puede cambiar el mundo porque ya lo cambió, porque si tú ves las grandes potencias y las grandes industrias o la industria más grande que hay ahora mismo y más influyente en el mundo, eso te lo dice. Yo creo que a veces los realizadores le temen a decir algo así, porque puede sonar muy prepotente, pero por eso yo lo puedo decir, porque aun cuando en algún momento he sido realizadora, ahora como directora del Festival de Cine de Panamá, lo puedo decir con más tranquilidad y si yo no creyera eso, no estaría haciendo este festival, es tan sencillo como eso. ¿Hay algún ejemplo de una película? Sí señora, sí lo tengo. En el año 2016, Charmaine Obay Chinoy de Pakistán se gana el Oscar por una película que se llama A Girl in the River, que se trata acerca de los asesinatos por el honor de tu familia. O sea, si una persona en tu familia comete una acción que atenta contra el honor de tu familia, tú, si eres un padre, un hermano, puedes matar a esa persona. Y en la mayoría de los casos son las mujeres las que sufren ese final. Y ella hace una película que aborda el tema, un cortometraje. No solamente se gana un Oscar, sino que el presidente de Pakistán ve la película y crea una ley que prohíba esto, porque antes era aceptado por la ley en Pakistán. Y eso empieza, no solamente que cambia el curso de la ley de la historia en Pakistán, sino que además hace que otros países se repiensen toda esta acción tan violenta. Entonces sí, el cine puede cambiar el mundo. Y ella sí mismito lo dijo durante su aceptación del Oscar. ¿Lo pudiste grabar o quieres que lo cuente? Me grabé perfecto. La verdad es que me pidió que estuviera más al frente. Así que las de aquí en adelante las muevo un poco desde acá. Vale, perfecto. Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy específico y real, de que sí tiene poder. Y supongo que depende de cada realizador. Claro. Y de igual manera, pues muchas veces el cine también puede ser un poco elitista. Dependiendo de la historia, ¿no? Bueno, a ver, nuestra película de apertura y la gran famosa película de Una Mujer Fantástica. Yo sé, de hecho, que muchas personas que entraron a esa sala de cine con una actitud hacia un personaje como Marina salieron con otra actitud y otro entendimiento. Eso es cambiar el mundo. Cambiar el mundo no es que de un día para otro no haya guerra, ni que de un día para otro no se cometan atrocidades. Entonces, no, eso no es necesariamente, ese no va a ser el impacto que va a tener el mundo. No son acciones inmediatas masivas, pero son acciones contundentes, paulatinas, que van generando conciencia. El cine ha sido importantísimo para el movimiento ambientalista, el cine ha sido importantísimo para la concientización de los derechos humanos, del aspecto del género, o sea, y eso es cambiar, entonces, yo sí creo en eso, absolutamente. Bueno, aquí creo que es así también. Si va a haber contenido que solo nos distraiga, ¿por qué no también contenido que nos habla el mundo? Así es. Y que nos ayuda a sentir más empatía y descubrir que hay otros momentos. Así es. Hablamos de esta edición del Festival de Cine de Panamá. Sí, ok, vale. Bueno, a ver qué digo del séptimo Festival Internacional de Cine de Panamá. Estamos contentísimos, estamos contentísimos con la séptima edición de IF Panamá. Sentimos que hemos tomado un paso importante en cuanto a la participación de invitados internacionales de la industria. El público panameño se ha podido nutrir, como nunca antes, con los realizadores y también en el contexto educativo del festival. Se han dado momentos muy importantes con la charla de crítica de cine, con el panel del papel de la mujer a nivel global, con el taller o el masterclass de Andrew Heddy acerca de cómo hacer cine de bajo presupuesto. O sea, se están dando cosas que realmente apuntan a las necesidades que no solamente tiene la industria nacional, sino que tiene la industria de toda la región en relación al cine. Entonces, en ese sentido, yo pienso que nos estamos fortaleciendo más. Y este año yo creo que es un paso importante para ir creciendo hacia ese camino. Gracias. Listo. Listo. Hacemos un saludo, una invitación. Ah, sí. A Miranda Cámara. Miranda Cámara. Ok. Los invito a venir al festival de cine que ya se está acabando. Está acabando. Los invito a ver que la suela está toda vendida también. Sí, exacto. No, los voy a decir que esperen el próximo festival. Ya. Vale. Tenemos un que cerrar y que... Sí. Que ya vive el Vive IF Panamá. Y el Vive IF Panamá. Ok. Que tenemos que todo un clic. Sí. Hashtag Vive IF Panamá o nada más Vive IF Panamá. No, Vive IF Panamá. Ay, gracias, porque siempre se me olvida el hashtag. Sí, sí. Ok. Ok. La invitación. Ok. Los invitamos a que marquen en sus calendarios del 4 al 10 de abril del 2019, que tendremos la octava versión de IF Panamá. Y que no se lo pierdan. Además que vive IF Panamá. Gracias.